y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal aquí vos traemos trucazo vale trucazo ya vamos a modear cochecitos como nos gusta vale y ya no vamos a tener que usar el traje de buzo ni de cositas raras vale así que muy importante yo que voy a modear creo la sesión por invitación vale y desde el búnker vengo a la arena vale así que os tenéis que poner en el panel táctil reaparecer en el búnker vale como veis tengo reaparecer en el búnker y desde el búnker venimos a la arena vale da igual en el vehículo que vengáis una vez que estamos en la sesión nos venimos a la arena invitamos a nuestro amigo y luego que nuestro amigo entre la sesión lo invitamos a la arena vale da igual donde aparezca el amigo así que vamos allá con el truco porque es muy fácil lo que necesitamos tener es coches que queramos modear vale yo tengo estos dos cochecitos mismos que me acabo de comprar vale y los coches modeados vale yo voy a tener este color mismo nada más pero si queréis podéis meter más cochecitos vale y entonces haréis más colores porque los coches los modearemos de uno en uno muy fácil vale necesitaremos también la ayuda como veis de un amigo vale así que darle las gracias amigo a mi amigo rinpa porque hemos estado dándole candela al truquito vale para ver dónde estaban los fallos y cómo funcionaba bien vale así que luego os lo vamos a explicar de la mejor manera posible y el truco es muy fácil vale así que también tenemos que tener preparado en el teléfono móvil vale llamáis a gerald o a quien queráis vale yo ya tengo la actividad de gerald pero de todas maneras vamos a llamar a gerald y pedir una actividad podéis usar a gerald a martin a simeon o a quien queráis vale también muy importante que vuestro amigo tiene que crear una actividad rápida vale nuestro amigo va a crear una actividad rápida eso vais a teléfono móvil actividad rápida y le dais dos veces para arriba y vos entráis en dardos en la que queráis de esta vale así que rinpa cuando quieras crea la actividad rápida y muy importante que nuestro amigo para poder unirnos a él nos manda un colectivo vale así que mi amigo rinpa ya tiene mandado el colectivo y me podré unir a él vale chavales así que muy importante también que el truco no lo haremos como veis estoy en el b1 vale perdón en el b2 y nos servirá el truco en el b1 y en el b2 vale el truco no nos funcionará en el taller de la arena vale el truco lo tendremos que hacer en el b1 y en el b2 vale muy importante como veis ahí abajo mi amigo ya ha creado la actividad y ahora lo que vamos a hacer empezamos con el truco chavales fijaros lo facilito que es vale mi amigo está en la actividad vale se va a quedar todo el rato la actividad yo me voy a montar en el vehículo que quiero modear aquí le vamos a dar flechita a la derecha para meterlo al taller porque como sabéis en el b1 y en el b2 también hay taller vale así que recordar no hacerlo en el taller de la arena en el b1 y en el b2 así que una vez que estamos aquí muy importante nos vamos a unir a nuestro amigo vale yo no tengo capturadora me voy a unir a mi amigo voy a aceptar la primera y en la segunda alerta me quedo cinco segundos vale así que me voy a unir a mi amigo ahí está obteniendo detalles me uno al amigo acepto esta primera y en esta nos quedamos cinco segundos vale tenemos que escuchar cómo nos sube a la nube una vez que han pasado los cinco segundos aceptamos la alerta vale y una vez que estamos aquí muy importante chavales triángulo y nos bajamos del vehículo vale y ahora viene el paso que es un poquitito complicado pero bueno estáis de hacerlo en el truco de duplicar sólo vale que tendremos que hacer lo de la misión de hiera los y me o manteniendo pulsado el option y aceptando vale así que aquí lo que tenemos que hacer es montarnos en el coche modeado vale levantar teléfono móvil x yo por ejemplo voy a usar ayer al y aquí muy importante chavales sabéis si ha salido bien porque aquí hay que mantener pulsado el opción soltamos opción x tenemos que escuchar el clon del teléfono y a la vez cuando nos abra el menú así en online las letritas no saldrán así de rápido en blanquito vale se va a quedar así en transparentes nos quedaremos así un poco como google a os ahí ya sabemos que ha salido bien luego lo tendremos que hacer antes de quitar este menú con el círculo darle flechita a la derecha sin parar vale así que aquí lo voy a hacer ahora a continuación levantamos el móvil nos vamos una actividad de hiera simeón o martín yo voy a usar a llegar mantengo el opción suelto el opción y x vale me voy a online y tengo que ver si el menú me lo abre o no si no me lo abre ha salido bien vale así que suelto el opción y x ahí está me voy a online como ves apretó x y no me abre nada vale así que aquí resporeamos flechita a la derecha ya para quitar el menú y seguir dándole flechita a la derecha vale no paréis de darle flechita a la derecha vale aquí abandonamos y listo chavales esto es lo que tiene que pasar vale así que repito levantamos el teléfono móvil nos vamos a una misión de hiera al martín o quien queráis vale soltamos el opción x en el móvil y tenemos que ver que cuando nos vamos a online se nos congela el menú vale no nos abre pues desde ese menú mismo responeamos flechita a la derecha que aunque se mueva el menú no pasa nada seguimos dándole flechita a la derecha todo el rato porque cuando quitemos el menú hay que estar dándole flechita a la derecha para que meta este coche al taller vale una vez que está este coche en el taller nos montamos en el que queremos modear vale así que lo voy a montar en este y aquí lo que vamos a hacer muy importante como veis ahí arriba pone flechita a la izquierda volver al almacén y flechita a la derecha modificar el vehículo vale así que aquí lo que vamos a hacer es me voy a unir al amigo en la primera alerta cuando me llegue le voy a empezar a responder flechita a la izquierda vale no dejo de darle flechita a la izquierda acepto la primera y en la segunda otra vez cinco segundos chavales vale así que me uno al amigo vale me uno al amigo y una vez aquí en esta primera alerta flechita a la izquierda sin parar vale para que cuando aceptemos nos meta al taller vale así que flechita a la izquierda sin parar x flechita a la izquierda sin parar aquí nos quedamos cinco segundos esperamos cinco segunditos y le damos a x y si cuando nos baje de la nube todo ha salido bien tendremos el coche ya modeado ahí lo tenéis vale perfecto se tarda nada en hacer vale y aquí para que el coche se quede guardado pues nada flechita a derecha y modificamos algo del vehículo vale así que es un truco muy bueno chavales aquí voy a modificar algo le vamos a ir poniendo unas cositas vale trucazos funcionando chavales para aprovecharlo de verdad espero que nos dure unos cuantos días vale porque esto era los que estabais esperando muchos así que vamos a darle a tope porque es muy fácil vale una vez que tenemos el vehículo guardado si le dais a salir del taller se queda aquí congelado así que salir de la arena vale y ahora vamos a modear otro ya veréis lo rápido que voy a hacer el segundo rapidito vale vamos a entrar lo meto en el mismo sitio y aquí volvemos a repetir los pasos y la verdad que es muy fácil de hacer vale en el momento que le cogeis el rollito yo no tardo ni tres minutos en modear un vehículo vale así que aquí empezamos otra vez de nuevo cuando tenemos ese modeado nos montamos en el que queremos modear flechita a la derecha nos volverá al taller vale aquí una vez en el taller me uno al amigo me uno al amigo esta primera alerta la acepto y está cinco segundos vale escuchamos como nos sube la nube esperamos cinco segundos y aceptamos vale aceptamos la alerta muy importante seguir los pasos al pie de la letra vale para que nos funcione perfectamente así que una vez que hemos bajado de la nube ya nos montamos en el vehículo modeado vale así que le voy a pasar todas estas mejoras ahora al cister neón vale así que una vez que estamos aquí pues nada teléfono móvil y a la actividad de gerald o de quien queráis vale me voy a gerald mantengo pulsado el opción suelto opción x me voy a online como veis se me queda congelado aquí responeos flechita a la derecha para quitar el menú y no dejo de darle flechita a la derecha vale no dejo de darle flechita a la derecha no dejo de darle flechita a la derecha y una vez que estamos aquí abandonamos vale si todo ha salido bien ya tendremos el segundo coche casi modeado vale como veis desaparece otra vez el vehículo vale aquí muy importante fijaros que ha desaparecido el vehículo no pasa nada está aquí invisible chavales vale como veis no me deja pasar vale no pasa nada vale vamos a modear el vehículo igual vale montamos en el vehículo y aquí muy importante como veis pone arriba igual flechita a la izquierda y flechita a la derecha recordar aquí lo que hay que hacer nos unimos al amigo vale nos unimos al amigo y esta primera alerta aquí ya respoleamos flechita a la izquierda y nunca dejéis de darle flechita a la izquierda vale y en la segunda alerta cinco segundos vale así que flechita a la izquierda sin parar me quedo aquí cinco segundos vale y aceptamos la alerta si todo ha salido bien el coche estará modeado vale listo chavales fijaros bien vale ya está modeado ahora vamos a guardar el vehículo le damos flechita a la derecha cambiamos cualquier cosita vale le ponemos cualquier cosita y ya está chavales trucazo funcionando vale así que darle las gracias a los fundadores del truco vale que es un trucazo así que aquí lo que hacemos ahora es salir de la arena vale y listo chavales segundo cochecito vale aprovechar el truco porque la verdad lo hemos estado probando es una pasada chavales se tarda muy poco en hacerlo vale y funciona 100% así que aquí está el cochecito vale y fijaros que aquí están todos los cochecitos modeados que el que estaba invisible ahora ya aparece vale y listo chavales aquí estoy con mi amigo rim pack aquí nos podemos a darle un poco de candela a ver si lo conseguimos sacar masivo vale pero ya veis que los coches se modea muy rápido vale la verdad que cuando los ponéis es muy rápido así que lo dicho chavales gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo y chao chao